El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya ahorita sí ha incrementado el cultivo palma. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya la can fromliner Gracias. 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 Así. es verdad ¿de qué adultos te ayudas que ya no están enseñando lo que le dec invitingamos Anteriormente no había, ya hay praeras, donde era rastro ya hay praeras, también ya hay praeras. Estas son unos pequeños nacientes que hay, de ganado bebé hay. Y esto es parte que se conserva de montañita todavía, de montaña. Se han hecho unos esfuerzos de algunos organismos, investigadores, ONGs y todo, para tratar de trabajar el tema de la memoria histórica, el problema de la frontera también. El estado también con el CNR, es decir, han hecho algún trabajo. Pero realmente yo pienso que falta mucho más para lo que es la memoria. Y no tanto como memoria, sino también para responder un poquito a la situación de las víctimas. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video